Y en este video les acerco información sobre los avances del BAN para las OPB de la Armada Argentina. Como es de público conocimiento, la Armada Argentina, mediante resolución 1727 del 2021, realizó la contratación directa interadministrativa número 3821-034-CDI-21 para la adquisición de un dron naval a la empresa INVAP por $1.770.000. Consiste en la construcción y entrega de un modelo pre-serie que incluye la matrícula y el certificado de aeronavegabilidad, formando el modelo base para la certificación de aprobación de diseño emitida por la Dirección General de Aeronavegabilidad Militar Conjunta, digamos, de un vehículo aéreo no tripulado, BAN, de alas rotativas, a ser embarcado para incrementar las capacidades de la unidad de superficie de vigilancia, reconocimiento, búsqueda y rescate y monitoreo ambiental de la Armada Argentina. Una vez terminado el prototipo, el INVAP deberá demostrar las capacidades del producto para responder a las necesidades y exigencias operativas de la Armada Argentina y entregar un informe técnico final sobre el cual se decidirá si se procede a la contratación de una partida del RUAS 160 de serie, todo esto en un plazo no mayor a 30 meses. Ahora bien, y como seguramente recordarán, días atrás y en forma exclusiva, compartí un video donde se puede ver al RUAS 160 realizando sus primeros vuelos radios controlados sin la plataforma fija, que muestran los adelantos en los trabajos de dicho ingenio. En esta ocasión, y también en forma exclusiva, les acerco la simulación de la operación de este sistema en una OPB de la Armada, que sería en primera instancia la destinataria del mismo. ¡Gracias! 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 las etapas anteriormente mencionadas para entregar un aparato que satisfaga la necesidad de la Armada. Cosa que no tengo duda que sucederá. Ahora bien, una consulta a todos los suscriptores. ¿Qué les parece el proyecto? ¿Qué le agregarían? ¿Qué le cambiarían? Espero sus respuestas. Por último, quisiera agradecer a Darío Rojo, Martín Benavides, Luis Osorio y Marcos Marcos por invitarme un café. ¡Gracias!